Lección 2 Salir de compras Lección 2 Salir de compras ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a nuestro curso! A continuación, vamos a aprender la pronunciación de las vocales O, O, U y la pronunciación de las consonantes iniciales TO, TO, NO, LO. También estudiamos al neutro las reglas de cambio del tercer tono y la regla de transcripción fonética. Ahora, vamos a repasar. Pú 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 Má Má Fá Má Má Fá Fá Mi 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 ¡Muy bien! Mi 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 Como en español, con los labios bien redondeados. Se pronuncia una I los labios en forma de U. Como la T en español de la palabra pato, más suave que un artes normal. Como una T con aspiración. Como en español, pero colocando la lengua detrás de los dientes superiores. Como en español, lo. En chino también existe un tono neutro que no tiene ninguna marca de tono. Por ejemplos, Cuando las palabras que llevan el tercer tono se sitúan junto a otras palabras o frases, se pronuncian tal y como vemos en la siguiente imagen. Y, por ejemplos, Si hay dos tercer tonos seguidos, el primer tercer tono cambia a segundo tono. Por ejemplos, Ni hao. Ni pasaría a tener el segundo tono. No es necesario realizar el cambio de tono a la forma escrita, solo de forma oral. Por ejemplos, Ni hao. 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 Por ejemplos, pi, man, man, dong, lü, lü. Ahora vamos a practicar. Lee las sílabas con la profesora y presta atención a los tonos. T A T A D A L A N A N A N N N N T D E E E T E ¡TRE! ¡DI! ¡TI! ¡TI! ¡NI! ¡ anda! ¡莫! ¡Mó! ¡佛! ¡Mó! ¡Mó! ¡驢! ¡女! ¡率! ¡弟! Dí, Dí Ní ho, Ní ho, Vú dál, Vú dál, Uy fa, Fá yú, Tá, 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 Lá, Lá, Ná, Ná, Nó, Nú, Dớ, Nú, ¡E, Ờ, ò, T, Tê, Dí, Tí, 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 Ní, 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 Lí, Lí, Mó, Mó, Fó, 佛 摩 摩 摩 摩 驴 女 女 绿 绿 弟弟 弟弟 你好 你好 辅导 辅导 语法 语法 Part 2. Salir de compras Hola, hola. 我叫 余许奇 Mi nombre es Mariana. Soy tu profesora china. Ahora, no vamos a estudiar mañana. Venga a estudiar con Mariana. Hoy, vamos a aprender los saludos básicos. Por ejemplo, 十,十, diez. 百,百, cien. Después, vamos a estudiar las palabras de compras. Por ejemplo, la moneda china. 人民币 Por último, vamos a aprender cómo preguntar el precio y cómo recatear. Por ejemplo, do sao qien. Do sao qien. Do sao qien. Ahora, empezamos. 十, tres. I, I, uno. R, R, dos. San, San, tres. Seguimos. 十, tres. 十, tres. Cuatro. 十, tres. 五, cinco. 五, cinco. 六,六. 六,六. 六. 六, seis. 七,七. 七,七. 八,八, ocho. 九,九, nueve. 十,十, diez. 四十,四十, cuarenta. 五十,五十, cincuenta. 六十,六十,六十, sesenta. Podemos utilizar número más 十. 十, que significa 二十,二十. 二十, veinte. 百,百, cien. 四百,四百,四百, cuatrocientos. 五百,五百, quinientos. 六百,六百,六百, seiscientos. 衣服,衣服, vestido. 十,八,五百,五百, 九百,八,八. Esto es la moneta china. 圆,銀,銀,銀,銀,銀,銀,銀,銀,銀,銀. en china para expresar la cantidad de dinero usamos por ejemplo normalmente si quieres preguntar el precio puedes decir ¿cuándo5 está? ¿dóósso jen? ¿pórr ejemplo? ¿yfú ¿dóósso jen? ¿yfú ¿dóósso jen? 400 yuan ¿cáfé ¿dósso jen? ¿cáfé ¿dósso jen? Si estamos en China, en una tienda pequeña, podría recadear con los detedores. Es necesario aprender las dos palabras. Primero, Pienyi, Pienyi, para rato. Pienyi, 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 ¿qué significa? Podría ser más barato, podría ser más barato. Y también esta estructura es, arquetipo más ídier. Pienyi, 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 por mí. , taxi la esquina y a승in. ¿ege rapportado por qué? Pienyi, 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 Pequita y Bayouordu. Dexto 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 1. Los números del 0 al 10 2. Consultar el precio, por ejemplo 3. Recateo, por ejemplo El día de los solteros doble once El día de los solteros es una fiesta original de China, conocido como El día de los solteros doble once, que se celebra cada once de noviembre Fue creada en la década de los años 90 por un grupo de estudiantes de la Universidad de Nanjing Con el fin de rivalizar con el día de los enamorados. Esta fecha fue escogida por el simple hecho de que el número uno representa la soledad de una única persona En un principio esta fiesta fue ideada para que los hombres solteros de China pudieran comprar por internet todo tipo de artículos con un descuento especial como forma de alegrar su triste corazón por no tener pareja Sin embargo, poco a poco el día de los solteros se ha ido convirtiendo en un día de compras con grandes ofertas para todo el mundo Similar al Black Friday o al Fiber Monday en los Estados Unidos A diferencia del Black Friday, el doble once es un día en el que hay descuentos en artículos online Según el periódico español El País, cada año el volumen de negocios se incrementa en esta fecha Llegándose a superar los 18.000 millones de euros en el año 2017 Esta gran cantidad de dinero supera las ventas que realiza la empresa española del corte inglés en todas sus tiendas a lo largo de un año Cada 11 de noviembre muchas personas aprovechan para comprar por internet todo lo que siempre han deseado adquirir Y que gracias a los descuentos que se realizan el día de los solteros se pueden permitir comprar Por norma general, al día siguiente las empresas de reparto están sobrecargadas ya que acumulan una gran cantidad de paquetes que deben consignar Estas empresas hacen un gran esfuerzo e intentan distribuirlos en un plazo de entre 3 y 5 días por casi todo el territorio de China Lo que es toda una hazaña En el momento se usan casilleros móviles de la compañía Chinao para permitir que los clientes recojan paquetes sin contacto alguno Puedan ver esta imagen como es la entrega sin contacto humano Dada la pandemia del COVID-19, se cree que la demanda especialmente Debido a la globalización en la actualidad, el día de los solteros no solo se celebra en China Sino que también se ha expandido a otras partes del mundo Gracias a plataformas de venta por internet como Aliexpress que realiza también grandes descuentos en diversos artículos Es así como los chinos van a celebrar su soltería Y ustedes, ¿qué piensan hacer en este día de solteros? Fueng shi yi Fueng shi yi Fueng shi yi Fueng shi yi Cero Lin 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 Uno Y Y Y Dos E E E Tres Sa Sa Cuatro S S S Cinco U U U Seis La La Siete Chi Chi Ocho Ocho Po 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 Nueve Chia 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 Diez Sh 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 Cuatro y diez Cua Cuán 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 Número más, kuá, más dinero, por ejemplo, un yuan, i kuá ji, i kuá ji, chó, también es un clasificador. Número más, kuá, más, data o bajo, por ejemplo, una data, i kuá pezu, i kuá pezu, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una data? i kuá pezu, 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 i kuá pezu. ¿Vale? Ya te bu, ya te bu. ¿Quedarse? Su da, su da. Texto. Menü, li hao, i chó pezu, ¿cuá pezu? Si kuá ji. Menü, si kuá ji. Menü, si kuá ji, uu si si kuá. De bu chi, si kuá ya te bu. Uu kuá so da. Xie xie. Menü, li hao, i chó pezu, huo ji. Huo ji, ¿cuá pezu? Si kuá ji. Menü, si kuá ji, uu si si kuá. De bu chi, si kuá ya te bu. Uu kuá so da. Xie xie. Conversación. Zho, zho. Ah, la boca se abre más estrecho. Zho, zho. De bu chi, bu, bu. Ah, es un neutro tono. Cuando habla este carácter, el tiempo dura más corto. Te bu chi, te bu chi. Xie xie, xie xie, xie xie. Xie xie, zha ji. Escucha adelante a la profesora y a continuación repite la trama rango. Ahora vamos a practicar los sonidos t y t. Pero... MinALK мод De bu chi, uu sье y sus di rango. En aquel tabu. S subtitüs pagina "'Ch изменas para femenai breeze' Ah, tu bi. Tu espérez la cri de esta, la theCUBE de los strords. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!